Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta página ya que te la estaré dejando acá abajo en la descripción. Hola a todos, estoy bien, les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video, este video va a ser bastante pero bastante épico porque veremos un nuevo hack de diamantes infinitos, así que si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido, también recuerda que hay un sorteo activo de más de 5000 diamantes, si es que tú quieres participar lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, dejarme un buen like y compartir este video con tus amigos. Y ahora si, sin más que decir, quédate a ver este video. Antes de pasar con lo que es este hack, quiero recomendarles que se pasen por mi página de Facebook, ya que voy a empezar a hacer streaming por allá, videos, sorteos, alas, dúo, escuadra, en si haremos todo por mi página de Facebook. Así que ve acá abajo en la descripción, te metes a mi página, le das clic en el botón de seguir y en ver primero y pues así ya estarás atento de todo lo que saldrá nuevo de Free Fire. Y pues ahora sí, pasemos con lo que es este truco. Este video es una especie de video reacción donde veremos este video, lo analizaremos un poco y pues ya checaremos si es en real. Pueden ver que se metió a la tienda de Free Fire, en este caso no sé cuántos diamantes compró o va a comprar o no sé qué está haciendo. Pueden ver que ahí está lo que es la cuenta para pagar y todo esto, no tiene ningún método de pago. Pero bueno, si este video tiene demasiado, demasiados, demasiados likes, peten ese botón de likes y todo aquel que lo está viendo se suscribe, yo voy a probar este hack en mi cuenta personal. Así que todo queda en ustedes, el video original lo podrán encontrar acá abajo en la descripción. Pueden ver que está haciendo transacción fallida, yo creo que ahí está intentando buguear la tienda para que pues como que compre y no compre, ¿verdad? Yo creo que está intentando hacer eso, pueden ver que creo que desconectó lo que es su Wi-Fi y se está conectando por datos o simplemente se conectó por datos. No entiendo muy bien lo que está haciendo en estos momentos, pero recuerden que si este video lo petan a likes, yo voy a probar este bug en mi cuenta personal. Así que suscríbete en estos momentos para estar atento de todo esto y pues activa las notificaciones porque ya saben que YouTube cada vez va de mal en peor. Así que todo queda en ustedes. Este vato se metió a clan, ¿ok? ¿Y en clan qué va a hacer? ¿Ok? Dime bro qué vas a hacer en clan, supongo que va a poner un comando. Lo típico que suelen hacer, está poniendo 2, 7, 6, 1 diamants for accounts. Yo creo que el ACS es como accounts, diamantes para cuenta. Ok, en esos momentos está poniendo como los dígitos que quiere de diamantes, supongo. Así que quiere en esos momentos 2,761 diamantes para su cuenta. Bueno, no está tan diferente a un típico bug o truco que suelen hacer en YouTube. Ese tipo de videos yo los hago porque pues quiero desmentir a algunas personas que suelen hacer estos tipos de videos y realmente no funcionan. O casi el 99% de los bugs, de los trucos que ven en YouTube no funcionan. Y yo se los quiero comprobar aquí, yo no vengo aquí a mentirles, de decirles que sí funciona un bug, que lo prueben, que lo intenten y al final no funcionan, perderse un tiempo y a lo mejor ya están baneadas las cuentas. O sea, banean las cuentas con las que lo están haciendo. Pero pueden ver que este vato está diciendo que sí es real. Yo no estoy diciendo en estos momentos que ese truco no sea falso, pero hasta que yo no lo compruebe en mi cuenta yo no puedo hablar. Así que dejen su buen like para que lo comprobemos. Pueden ver que está buggeando como el Free Fire, entra, sale, entra, sale y al final como que ya quiso entrar. Al final como que se decidió, ah no, pues esta es la buena. No sé si ya tendrá los diamantes en estos momentos en su cuenta personal. Lo dudo, pero a lo mejor y sí con lo simple que hizo. O sea, buggeó como la tienda de Free Fire, después se metió al clan, pegó un comando y con eso se supone que ya están los diamantes. Como les menciono, si veo que este video tiene demasiado, demasiado apoyo, demasiados likes, yo voy a probar este hack en mi cuenta personal. Porque de verdad no creo que funcione. O sí, quién sabe. Así que yo creo que hasta acá iremos dejando este video. Pueden ver que este vato dice que sí funciona y está comprobado en imágenes. No sé si hubo un corte, no sé si hubo alguna cosa que no hubiéramos visto. Pero como ya les dije, pete en el botón de likes para que yo lo compruebe en mi cuenta personal. Ahora sí, sin más que decir, espero que les haya gustado este video. Si es que les gustó, suscríbanse, déjenme un like. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 Chau.